... Bueno, estamos con familiares de Natalia Marchetto que hoy se han sumado a esta marcha. Era tu sobrina. Mi sobrina, exactamente, yo era. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se entice en estos momentos? Es feo. Es una cosa fea que se siente. Más dolor por el hecho de que no... El muchacho este, quien habría sido quien le haya atropellado, no socorrió, no acudió a socorrerla. Más de todo, más te da bronca de ese tiempo. Ella es una nejerita, bueno, ya está. Te da bronca, porque es chiquita. Tenía mucho todavía por adelante y compra. Pero esa maldad del muchacho o muchacha que no haya sido de agarrar y dispararse en vez de socorrerla. Porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor podría haber estado en vida la nena y podría tener tiempo como para salvarse. Pero bueno, así estamos también. Así estamos. No va a ser el primero. Ojalá que no sigan así. No haya otros casos, pero... Lo que queremos es que aparezca o que haya alguien que aporte algún dato como para saber quién fue realmente como para tener... O sea, vamos a ser realistas. El tema es, dale cárcel, no cinco años, ni diez años. Dale que no salga más, porque él mató y disparó. No acudió a socorrer ni nada. La intención fue mala de él. Vamos a ser realistas. Es un tipo que no tiene que salir más. Ojalá Dios quiera que se encuentre. Mañana pasado, pero que se encuentre. Para que sea justicia realmente como tiene que ser. Como tío, como integrante de la familia, ¿tienen alguna novedad de último momento? ¿Algo que les haya podido informar la gente de la policía? Mira, no hemos hablado todavía con la policía, pero yo he escuchado muchos datos. Hay muchos datos de decir, si escucha de allá, si escucha de allá. Pero yo estuve hablando con policías, que yo tengo muchos, conozco de policías. Y hay muchos anónimos que van y dicen, sí, sabemos esto. Pero no pueden ellos acudir a ver quién, casa por casa, a ver quién es. Tienen que saber, o sea, dar con la tecla justa como para saber quién es. Tan solo, no solamente ellos, nosotros como familiares también estamos viendo a ver si podemos averiguar algo. Nosotros también tenemos datos y cualquier dato que tengamos ya sea clave el dato, vamos y acudimos directamente a la policía para agarrar y pasar el dato para que vaya directamente y vea si es el sospechoso. Tenemos datos nosotros también, pero por cuenta nuestra también estamos buscando. ¿Esas suposiciones apuntan a alguien de Belville? Mira, a mí me pasaron dos datos de dos personas que son de acá de Belville. Son de acá de Belville, con nombre y todo. Pero no podemos arriesgarnos de decir, sí, son ellos, cuando no sabemos, estamos seguramente. O sea, queremos saber, o sea, si son realmente ellos, tratar de averiguar bien y asegurarnos para directamente ir directamente y sacarlo, sea quien sea. Por eso estamos, hasta ahora confiamos que vaya bien la justicia y que haga lo que tenga que hacer. Para no llegar a hacer una justicia por mano propia. Exactamente, para no llegar a eso, porque no somos los únicos que estamos mal por esto, hay mucha gente que está mal por esto. Mucha impotencia, impotencia, perdón. Porque no puede haber un culpable, hay datos hay, como dijo recién mi hermano, hay datos, pero no sabemos quién referentemente es. La policía se estuvo moviendo, sí lo saben, se estuvo moviendo la policía, nosotros también tenemos datos propios de quién puede ser. Pero nosotros lo único que queremos, más por ella, no por la familia también, nosotros queremos justicia por ella también, pero por ser chiquita y que te anide toda una vida por delante. Nosotros queremos que se haga justicia por una persona que tenía recién ocho años, ocho años. Y una persona mayor, menor, como pudo haber sido, que quien la chocó, yo como dijo recién mi hermano, también no tendría que salir más. En dos o tres veces repetiste el tema menor de edad, ¿usted tiene en este dato que podría tratarse de un menor? O sea, tenemos el dato, me llegó un dato a mí, como muchos comentarios hay, de que, no voy a dar el nombre, pero la persona esa puede ser menor de edad. Nosotros hacemos hasta donde podemos, más no creo que se pueda, ojalá que se pueda, más en cierta parte de la justicia. O sea, yo lo que digo siempre, si lo dije a mi amigo, a mi familia, fue un accidente, fue un accidente, lo que fue feo es la actitud, la actitud del vago este, el tipo, no sé quién era, de haberse ido, nada más. Eso es lo más doloroso de todo. Fue un accidente, bueno, pasa en todos lados, pero la actitud de él, eso es lo que más dolió y me molestó. Y una nena, a un grande, bueno, mi hermana también fue golpeada, todo lo que quería, pero era una nena y ella necesitaba la ayuda, ¿no es cierto? Pero bueno, dejemos todo que haga la policía, nosotros, como dijo mi hermano, tenemos datos y cerca también de donde supuestamente trabaja en el campo, lo que yo sé que está ahí cerca de ahí de la casa. Yo me enteré de esas cosas ayer, pero bueno, vamos a ver, hay muchas, se dice un montón de cosas, como en todos lados, van a decir miles de cosas, pero bueno, ojalá que la policía haga algo.